Bueno, llegó el momento del Open Talent Show por el carro cero millas. Ese carro cero millas están jugando y cantando por ese carro cero millas. Y gracias a Café Oro de Puerto Rico, puede ganar, mira. Ese carro nuevo, cero millas. Cero pronto, es tuyo y ya. Café Oro es una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido de alta calidad, producido en la montaña de nuestra tierra, para Puerto Rico y el mundo. No dejes pasar tu oportunidad y envía ahora mismo la palabra talento al 787-420-9020 y ven a participar. A Puerto Rico gana por ese carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. Yo tengo el primer participante de hoy, se llama Jay Torres, viene del pueblo de Villalba y tiene 28 años. Jay, buenas noches. Buenas noches, saludos. Qué bueno que está con nosotros. Usted canta y toca guitarra. Eso hace. Trabaja en una tienda en Ponce y se graduó de barbería, estilismo y estudió justicia criminal. Eso hace. Y es cantautor. Esa es su pasión. Eso es lo que más vamos a hacer. Perfecto, Jay. Y cuénteme, ¿con quién anda hoy? No, con mi novia Zuli, que está por ahí. Ahí está Zuli. ¿Cuánto tiempo llevas con su novia Zuli? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y el anillo para cuándo? Yo no, ya la sombró. Ya es esto. Sombró, un día es esto. Miren, mi amigo Jay, yo tengo por aquí una carta para usted que me gustaría que usted la leyera. Ahí mira. Y mira quién la escribió. Zuleika, su novia. Dale, Jay. Dice Jay Torres. Jay, te deseo el mayor de los éxitos. Tienes un gran talento. Sabes que siempre contarás con mi apoyo. Bendiciones. Se te cumplió uno de tus sueños. Felicidades. Te amo, tú le ves Zuleika. Ahí está. Su novia ahí apoyando. Muy bien. Zule. Bueno, Jay. Disfrútelo. Pásenla bien. Vamos allá. Comenzamos, señoras y señores. Uno de ellos pasa a la próxima ronda. Ya me invito a usted. Va a poder votar por uno de ellos en telemundopr.com. El primer participante. Jay Torres, se supone. Pasaré por ti esa noche y ya conozco de memoria. El camino hacia la casa, donde fui feliz un día. Hoy soy una visita más. Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Y se supone que ya no me importe quién te besará. Esa es mi pena. Por suponer que te podría olvidar. Me despido en el portal y me trago de un suspiro las palabras. Tú ya tienes otro amor y yo regreso a mi dolor. Yo no tengo nada más. Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Y se supone que ya no me importe quién te besará. Esa es mi pena. Por suponer que te podría olvidar. Y se supone que ya no me importa quién te besará. Esa es mi pena. Por suponer que te podría olvidar. J. Torres. Muy bien, J. Gracias por estar con nosotros. Y ahora viene Gualesca López. Ella tiene 49 años y viene de Juncos, Puerto Rico. Estudiante de técnica de uñas. Y ofrece servicios de pedicura, manicura y uñas. Y está casada hace 15 años y tiene dos hijos varones. Gualesca, buenas noches. Buenas noches. Usted es del pueblo de Juncos, Puerto Rico. Correcto. Muy bien. ¿Y con quién? ¿Quién la acompaña hoy? Mi esposo y mis dos hijos. Muy bien. Ahí está. Míralos ahí. Saludos. Qué bueno. Mire, Gualesca. Yo tengo una carta para usted. Me gustaría que la leyera aquí con nosotros. Adelante. ¿Quién le escribe? ¿Sabe? Mi esposo. Su esposo. Adelante. Los años de enfermedad te aguantaron un tiempo, pero ahora vienes con nuevas fuerzas. Éxito en este momento y en tus estudios. Te amamos, tu esposo e hijos. Gracias. Los amo. Qué bueno. Su esposo la está apoyando para que siga estudiando. Correcto. Excelente. Qué bueno. Bueno, Gualesca. Éxito. Gracias. Señoras y señores, Gualesca López, eres mi respirar. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi nutrients. Eres mi pán, Señor. Eres mi pán, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo Señor Y estoy perdida sin ti Oh, eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Viver en mí Fuerte el aplauso a Gualesca López. Gracias, Gualesca. Y ahora viene la próxima participante que se llama Irma Rodríguez. Tiene 54 años y es del pueblo de San Juan. Irma, buenas noches. Venga para acá. Buenas noches. Qué linda está usted. Gracias. Tiene brillo. Mire, Irma, está casada hace 32 años. Tiene dos hijos y cuatro nietos. Eso es así. ¿Y con quién anda hoy? Con mi esposo. ¿Dónde está su esposo hoy? Por allí en aquella esquinita que me va a grabar. Ah, muy bien, muy bien. Lo veo ahí que tiene un regalito ahí. Sí, tengo un regalito para ti. Venga, venga para acá rápido, venga para acá. Venga para acá, seguro. ¿Cómo se llama su esposo? Martín. Martín, Martín, cuéntame esto. Es una de las muchas bellezas que hace ella. ¿Ah, ya los hace ella? Sí. Esto es pintura natural. Ni yo sabía que pintaba tan. Y este regalito es para ti de Puerto Rico Gana y tiene tu micrófono. Mira qué lindo. Muy bien. Mira, mira qué precioso. Gracias. Thank you. Eso está calientito del horno. Perfecto. Mire, yo tengo una carta para usted. Mira qué lindo está. Me encanta. Eso es uno de mis pasatiempos. Guau. Está precioso. Gracias, que lo disfrutes. Yo tengo una cartita para usted. ¿Quién la firma? Amber. ¿Tú sabes? Ay, Dios mío. Dice, eres natural. Tu amor y pasión te hace ser lo mejor y la mejor en todo lo que haces. Tu esposo con orgullo te deseo. Lúcete. Te amo. Amber. Muy bien. Mira, Irma. Mira cómo yo la voy a presentar. Oh, esto. Irma Rodríguez con la canción. Águila. Águila. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Me remontaré hacia las alturas. Y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas. Y con el poder de sus alas. Sobre la tormenta volaré. Me remontaré. Me remontaré hacia las alturas. Y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas. Y con el poder de sus alas. Sobre la tormenta volaré. Y con el poder de sus alas. Y con el poder de sus alas. Y con el poder de sus alas. Yo también seré. Yo también seré. Mis alas abriré. Y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Irma Rodríguez. Irma Rodríguez. Gracias, Irma. Excelente. Ahora sí. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Y vote por su favorito. O favorita. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Por el carro cero millas. Usted lo decide. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Yo voy a una pausa. Vengo ya a este Puerto Rico. Quédate ahí. Recuerda que tú eres el que decide. Entra ahora rápido a telemundopr.com.